Hola a todos, estamos con Europa Universalist IV de nuevo y tenemos nuestro gran imperio ruso que se extiende desde aquí, bueno hasta el caspio, desde el mar negro, hasta el caspio, hasta el báltico, hasta, bueno creo que esto cuenta como atlántico y hasta el pacífico ya. Ahora, si que tenemos una gran cantidad de terreno ya bajo nuestro control, solo nos quedan unas cuantas invasiones a Crimea, unas cuantas invasiones a Sivir, Timuridos, extendernos por aquí hacia abajo, Commonwealth, tampoco estaría mal conquistarlo. Y vamos a ver, Dios, cuánto, Dios, no, 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 ningún, nada de acceso a nadie, cuantos me han salido a la vez, eh, eso ya es demasiado, tengo sobreextensión, ¿por qué? Porque tengo... Particulares rusos, onda, no me he esperado yo, rebeldes, rusos. No, no hay acceso militar a nadie. Como no, el se está, está ganando la guerra, de paliza, lo está sufriendo de una manera increíble. Bueno, ellos han cancelado el acceso militar, no me importa. A mí lo que me importa es que por aquí hay japoneses y hay... hay portugueses también, eso es lo que me preocupa. Aquí esto, vale, le queda más de un año para llegar. Ah, bien, ya están conquistando esto. Ya están empezando a conquistar el terreno, van a... Esta guerra creo que lo ganan, aunque con dificultades. Hay bastantes rebeldes, eso hay que decirlo. Y vamos a ver si... Patriotas rusos o nacionalistas de Ucrania, Ucrania... ...comunos peasants... ...húngaros, turcos... ...espero que Turquía recupere esto, bueno, los otomanos. Me parece que podría ser muy bueno. Anda, y aquí... Todo esto es protestante... ...inreformado. Fue sagro imperio, dentro de poco va a probar eso y luego voy a tener problemas. Y Holanda está siendo ocupada por Francia. Vale, vamos a tener las guerras napoleónicas pronto. Se formará una coalición contra Francia. Estoy seguro. Y tendremos que ganarles. Una coalición contra Escocia, eh. Muy interesante. Moscú todavía... Es que Moscú está en una provincia de la frontera y no me gusta eso. Yo simplemente estoy esperando a que se crían estos cores. Vamos a ver cómo va esa autoridad. Menos impuestos, más manpower, menos devueltas, más fuerza de... Esto es bien. Vale, estoy construyendo cosas aquí. Ah, vale, para hacer una pequeña flota. Es verdad. Cuando acabe empezaré a hacer mi primera flota. What War Galleon, creo. Creo que van a ser los más adecuados. Esto, ¿por qué? Ah, porque estoy todavía construyendo. Estoy todavía sacando escoria, no por otra cosa. En un año tengo mi primer barco que puedo empezar a controlar un poco esta zona. Si hago una flota decente aquí, estaría muy bien para controlar esa zona. Porque creo que podría controlarlo fácilmente. Y bueno, España ya está empezando a conquistar Portugal. Pero Portugal tiene todo esto, por ejemplo. Aquí en Italia. Que no les pega nada. Bien, los italianos que no entran en ninguna guerra desde hace muchísimo tiempo. Aquí tienen 40.000 hombres. A ver, ¿qué ha pasado? Algo ha pasado. Este ha muerto. Bueno, ese no es que me importe el dinero. Ahora, anda. Rusia, Rusia, ¿por qué ahora ha hecho así? Los cores, quizás. No sé. ¿Qué antes era así? Bueno, ha cambiado. Las cosas cambian. Con la horda virata, ¿eh? Bueno, es que tengo que hacer todos estos cores primero. Tenga los cores y tenga la religión y tenga todo eso. Mierda, me ha dejado el cabrón. Estoy gastando el dinero tontamente en eso. Y van a quitar a los rebeldes, ¿no? Bien. Bien. Voy a decirlo de nuevo. Bien. Podemos conquistar a Ucrania. Pues aquí hacemos Fabricate Claim de Novogloth-Severensky. Bueno, pues ya está. Mientras estos no tengan alianza, vamos a... Bueno, tengo que esperar al 30 de octubre. No, no hemos perdido eso. Sí voy a garantizar a Ucrania. Vamos a ver si hay suerte. Y estos también... También se unen a mi nación. Ah, bueno. Ya tengo el Claim. Perfecto. Si declaramos la guerra... No tienen aliados. Pero me puede caer una coalición. Demasiadas relaciones diplomáticas. Bueno, voy a quitar eso enseguida. Porque voy a entrar en guerra aquí con estos. ¡Ay! Aquí vienen más tropas. Perfecto. Si puedo tomar estos... Estaría bien. Mi lugo... Bueno. Es quitarle provincias a estos. Y Hungría se ha llevado esto, creo. No sé por qué estos querían el acceso militar. Ya no están en guerra con Francia. Ah, es que Francia ha salido de esta guerra. ¿No? Sí. Bien. Entonces me uniría en todo caso. Pero primero tenemos que... Primero tenemos que hacer eso. Hacer eso. Poner un líder aquí. Ahí no hay líder. Ahora hay líder. Aquí. Vamos a tomar esta buena provincia. Eso es lo que voy a hacer. Voy a aprovechar que se están fragmentando. Bueno. Ah, vale. Ya lo entiendo. Lo que han hecho es que ahora el emperador siempre será Austria. Siempre será Austria. Y Noruega, hostias. No jodas. Estos ya no están en guerra. Pero ha aparecido Noruega. Ah, porque lo ha liberado. Sí, lo ha liberado. Alguien. Esas provincias. Bueno. Por lo menos voy a llevarme aquí algo de esta guerra, ¿no? Vamos a ver si hay suerte y todo. Bueno. No creo que me lleve eso. No. Bien, ya estamos quitando un poco esto. Y Zaforor... Zaforosia. Siempre lo digo mal. Pues ya es un core nuestro. ¿Dónde están? Estos van a morir. Kharkov. 20 meses. Boronze. Perfecto. Bueno. Aquí estamos. En pomerania. Es bastante potente aquí en el norte. Eso mola. Lo que no mola es... Esto. Dos reformas. Va a ser muy interesante esta partida en cuanto ocurra eso. En unos 50 años. Yo le he hecho 50 años ahora. Vamos a tener otra gran potencia. Dios, qué rápido asiria este ejército, ¿no? Tengo el... El general este. Ah, es que este general es buenísimo asiriendo. Vale. Ahora lo entiendo. Bueno, estos tienen una coalición contra ellos. En cualquier caso, me uniría a la coalición y les machacaríamos todos juntos. Ah, es su capital. Vale. Entonces vamos a... Vamos a hacer eso. Vamos a bajar esto un poco. Bien. Y ahora voy a mirar. Porque ya tengo la flota. Perfecto. Ya tenemos una flota. Y ya tenemos una región más así. Expandiéndome lentamente por Europa. Por fin. A ver si algún día estos descubren algo. No creo. Pero podrían hacerlo. Coalición contra Commonwealth. Bien. Estos se quedan aquí porque... Tengo que mantener control sobre esta provincia. Que tiene hierro. Chalnikov y hierro. Estos. Bien. Estaría bien tener todo este terreno. Pero no puedo tener todo lo que quiero. Rebeldes. Ver qué tipo de rebeldes. Commonwealth peasants. Vale. España le está dando bastante aquí a Portugal. Noruega, eh. Colonias de Noruega. Eso sí que es interesante. A ver cómo va mi inflación. Sí, va bastante bien. Mi opinión. Sabía que iba a poder tener esto. A ver cuándo puedo. Es que no hay nada aquí que me interese a mí casi. No, no hay nada. Tengo todos los edificios prácticamente. Aquí me quedan bastantes cosas en ese aspecto. No se miran niveles tecnológicos. Porque no vamos mal. Ni mucho menos. Vamos bastante bien. Eso es malo. En el tecnología administrativa lo quería tener yo alto. Y no es lo que más bajo tengo. Está cuatro de estos. Por ejemplo. Estos van peor que yo incluso. Yo voy, vamos. Yo voy relativamente bien. Porque estoy invirtiendo mucho en esos puntos. Porque tengo suficiente dinero como para hacerlo. Así que casi que no hace falta occidentalizarme. Pero... Bueno, tenemos sobreextensión todavía. Bastante... Bastante alta. No sé por qué no tenía Vyansk. ¿No tenía Vyansk? ¿Y Smolensk? ¡Ah, hostias! Con razón podría yo atacar a estos. Porque estos los acabo de heredar de... Vamos, los rebeldes. Ya decía yo que había más provincias que los rebeldes antes. ¡Hostias! Estos que bien. Ah, y estos también han recuperado aquí y Smith. ¡Anda! Por eso esto cambió. Ya decía yo. Ya decía yo. ¡Ah, qué chulo! ¡Qué chulo! Esto pinta bien ahora. Podré mantener más tropas en el campo. ¡Joder! Puedo mantener bastantes más ejércitos. Casi dos ejércitos más. No los voy a poner. Todavía estoy con los cores y esas cosas. Bien. Convirtiendo así. Si me gusta. Y este aquí. Dando vueltas. Tranquilamente. Estaría bien tener alguien que explorar esa zona. Pero... Vamos para explorar todo eso. Pero... Bueno. Y... Y aquí no tengo ni que convertir la religión. ¡Oh! Perfecto. Todo perfecto. Ya pues... Bueno. Me queda cargarme a los Timuridos. Mi flota. Un barco. En comparación con... Con los ejércitos. Y cobre. Eso está bien. Cuando quite sobre extensión. Iré a por... Sivir. Supongo. No sé. Contra los Chakatai. Crimea y Horda. No. Estos no han entrado en la guerra. Ah. ¿Por qué no lo sabrá? No lo han llamado. Vale. Ah. Bien. Tenemos... Agricultura. Uff. Más tecnología. Más coste de tecnología. Me dan cinco prestigios por conquistar todo esto. Ahora. Bien. Hemos convertido a más... Malditos herejes. Tres. Tres. A ver. A ver. Truthful expire. Ah. Vale. Con Ucrania. Hungría. Otomanos. Munster. Italia. Vale. Estos han salido de la coalición. Estos que aliados tienen? Croacia. Escocia. Y... Vale. Estos son mis aliados, ¿no? Sí. Sí. Me quieren mucho. Estos no tanto. Estos no se fían de mí, ya. Sí. Lo suyo sería... Anda, Venecia. Sería garantizar algunas de estas naciones pequeñas. Esto no mola. Esto no mola para nada. Vamos a ver. Es que creía que a Austria le iba a ir la cosa mal. Porque no he hecho nada con estos, ni con estos, ni nada de eso. Pero... No le va mal. Le va mejor. A ver... Sí que tiene gente de la misma dinastía. No iba a tener yo nueve rebeldes aquí. Pues no. Anda. La cosa es que... ¿Cuántos años tiene Rey? Siete años. Vale. Entonces va a tardar mucho antes de morir. Así que... No... No tienen ellos problema. Bueno, es que... Tienen que sacar puntos de algún sitio. ¿Dónde se sacan puntos? Eh... A ver. Legitimidad. Legitimidad. Tenemos ya suficientes hombres, creo yo. Coño, si hay paz, aumenta 0,11 cada mes. Pase lo que pase, eso es bastante bueno. A ver sobre extensión, ¿cuándo se quita? Hmm... 66, 67. A ver, que no ha tomado un gol. Vale, Commonwealth, ahora... Ahora se ha... Se ha reestructurado un poco. Ha quitado los rebeldes bastante graves que tenían. Italia, Sajonia y Ucrania, eh. Italia. Sajonia. No sé dónde está. Ah, es con el palatinado. Ni de coña. Que estos ya entre yo una guerra contra ellos para intentar evitar que comieran Burz, Burz, Sajonia, Turingia, Colonia, Gese. Vamos, que cuando tenían todo esto, que no... Al principio. No sé por qué gano tantos puntos militares, pero no voy a cuestionar yo a la máquina. Debería ser Francia. Pues que más puntos ganan, pero bueno. Si quiere que sea así, pues será así. Aquí necesito tener buenas fortalezas. En mi opinión es muy importante que esta zona esté súper bien defendida. ¿Por qué no puedo construir esto? Es que no tengo puntos militares. Sí, tengo puntos militares. Ah, es que estoy... Vale, estoy haciendo un core. Anda, anda, que... Cómo están las cabezas a veces. Tengo que hacer todos estos muros aquí. Para protegerse esta zona, porque me pueden invadir de dos lados. Bien, y aquí ya tengo este core también. ¿Qué sobreextension tengo? 32%. Son dos provincias. Y... Esta colonia de aquí. Eh, ¿he visto españoles? O me lo parece a mí. Parece que he visto españoles. Bueno, no sé. No estoy muy seguro de si los he visto o no. Y ya tenemos dos cores más. Bien. Todo esto es un core. Bueno, son cores. Lo tenemos todo bastante bien defendido. Y aquí hay protestantes, eh. Bueno. No hay muchos rebeldes aquí. Ah, Holanda no ha perdido terreno. Eso está bien. Y Austria, no sé por qué Austria todavía tiene su provincia. Y esta provincia. No tiene mucho. Muchas tropas. Austria, creo que sería bastante fácil invadir. Y... Y quitar estas chorradas de... De leyes que tienen puestos en el Sacro Imperio. Parece que sería bastante... Bastante beneficioso. Pero yo estoy demasiado lejos. Quizás el Commonwealth. O Francia. Sería... Sería mejor. Bien. Vamos a dejar que pase el tiempo. Fuder. Me acabo de dar cuenta de Quantum and Power. Ahora tengo. 300.000. Vale. Estoy empezando a conocer estos pueblos. Y vamos aquí todavía. Francia tiene bastante aquí. Y Netherlands pues tiene también lo suyo. Pero Portugal... Y España... Hostias. España tiene este lado todo. Esto. Sí. Sí. Tiene todo esto España. Madre mía. Con razón son... Van bastante bien, ¿eh? Es que no sé cómo mirar... No sé cómo mirar... Cuánto dinero tienen o... Y cosas así. Hostia. Siguiente idea. Creo que voy a hacer espionaje. Sí, creo que sí. Bueno, me puede venir bien para sabotear relaciones entre grandes potencias. Bueno, y ya casi tengo todos los cores esos que yo buscaba, ¿no? ¿Cuándo se quita esto? ¿Cuándo se quita esto? La tregua. Porque es otra... Hostias. Es otra provincia bastante buena. Sí, vamos a hacer un baile aquí entre todos. Sajonia, Croacia, Italia... Bueno, ninguno me interesa. Solo me interesa Ucrania, pero Ucrania ya me odia mucho. Así que no interesa demasiado. Timuridos, Crimea... Bien. No mola demasiado estos. ¿Quién tiene aliado? Afganistán, Timuridos y Ching. Y Chi, no Ching. Estos que aliados tienen... Anda. Unión personal con los Ming. Entonces vamos a empezar a hacer nuestras cosas. Por aquí. Wuzuli... Y Shanshin. Van a ser los objetivos. Y vamos a entrar en una guerra contra todos estos. Yo creo que estaría bien tomar un poco más de Corea. Y bajar aquí a China también. Y tener aquí un pedazo de imperio. Que lo flipamos. Aunque todavía no se compara con el imperio que tenía Rusia en la realidad. Que era... Vamos en... Al final de este juego me parece que era como... Pues por aquí. Más o menos. Es una línea de... Aquí. Hasta... Kurland o Memel. Uno de estos. No se cuantos tenía Polonia. Cuantos no. Luego me parece que tenían hasta aquí. Y después... Y después... Pues por aquí. Y... Pues básicamente todo esto hasta aquí. Hasta el final. Y luego colonias ahí en... En... En Alaska. Lo tenían ya para el Victoria 2. Es bastante interesante. Y aquí hay ejércitos franceses todavía. Bueno. Si quieren estar ahí haciendo el tonto. Pues pueden estar. Estos ya van por nueve. Cada año aumenta en uno. Pues ya... Ya vemos. Mushuli. Shanshin. Shanshin. Bien. Quizás traiga otro ejército también. Y así con uno para proteger. Y otro para invadirse. Pero me parece que tendría que... Hacer más flota. Para acabar un poco con... Con la potencia... Marítima. Que tiene. O bueno. No sé si tiene o... O qué pasa. Pero supongo que sí. Se hacen cosas. Esto no. Esto. Y esto. No. Y a ver si podemos... Derrotar a sus flotas también. No estaría mal. Estabilidad. Sí. Estabilidad. Me gusta tener 3 de estabilidad. Bien. Algo más ha pasado aquí. Porque acabo de... Acabo de aumentar y me acaba de salir un sonido. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No veo nada. Ahí en los mensajes. Vamos a mirar. Sobre extensión. No tengo sobre extensión. Entonces ¿qué ha sido lo que ha pasado? A ver esto. ¿Cuánto le queda de vida? 60 años. Bueno. Pues entonces no me queda mucho. Unión personal. Todavía me pone unión personal con Pomerania. Pero eso es falso. Ellos siempre tienen un heredero. Pues no sé por qué me ha... Ah, será porque acabo de hacer esta colonia. Sí, acaban de llegar hasta aquí. Ah, bien, bien. Quizás me meta en esto de las ideas expansionistas. Sí. Expansionistas o de exploración. No sé cuál. Creo que exploración estaría bien. Aunque solo los primeros me afectarían. Pero podría empezar a descubrir estas zonas. Y conquistar esas zonas. Y además empezar a colonizar por aquí también. A la vez que colonizo por el otro lado. Podría ser buena idea. Este ejército va a dar a dar lo suyo en llegar. Porque estas mierdas no me dejan pasar. ¿Hay alguna forma de ir más rápido? Creo que hay carreteras. En alguno de estos aspectos, ¿no? Sí, pero no mejoran la velocidad. Vale. ¿Con tres barcos podría acabar con las flotas coreanas? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Dos herejes estos. ¿Os oyes que llegue este ejército algún día? El 16 de agosto. Bien. En 30 días tengo esto. Este se va a colocar aquí. No queremos acceso militar ahí. O sobre extensión cero. Pues vamos muy bien. A ver cuánto me cuesta. Dinero. Bueno, más moral. Pero no me mola mucho eso de coste de tecnología. Porque quiero mantenerme ahí a la altura de los demás. Eso sí. Me estoy manteniendo bastante bien, creo. Creo que voy a hacer un pequeño cambio. Bien, eso me va a costar lo suyo en dinero. Pero no me importa porque tengo mucho dinero. Como sabemos. Guerra por Usuli, ¿no? Usuli. Bien. MING. MING. Mierda. MING era la potencia. ¿A que sí? Vale. MING era... Era los grandes, básicamente. Los... Los que tenían mucho... Mucho terreno. Vale. Eso no... No se me había... No se me había ocurrido. Vale. Este es el que... Este aquí. Y este aquí. Perfecto. Creía que MING era uno de los pequeños. Bueno, da igual. MING. ¿Cuántas tropas tiene? No tiene nada. Estos son muy malos. Eh. Aquí. Con mis ejércitos aquí... No creo que tardaré... En tomar sus... Sus ciudades y machacar a sus ejércitos. Estos son japoneses. Está bien. Eso os pueden pasar. Los japoneses son buena gente aquí. Bueno, ahora mismo. A lo mejor luego... Me enfada mucho o algo. Pero por ahora... No me importa. Mi ejército es muchísimo más potente que el suyo. Eh... Bien. Más en Bryansk. Que es uno de estos de... De... O sea, alguno de estos grandes... Que tengo. Que tengo muchísimas... Muchísimas provincias. Bryansk. Este. No sé por qué tengo riesgo de... Revuelta. Nacionalismo. Ah, vale. Esto no sé cómo hacer que pierdan estos core. 15 de agosto. 15 de agosto. Bien. Vamos a seguir avanzando mientras asedíamos esto. Coño. Coño. 24.000. 24.000. De pronto. Aquí. Bumba. A lo mejor traigo otro ejército. Ahora que lo pienso... Un ejército para ponerse aquí. Si tengo una guerra en Europa sería bastante problemático ahora. Tiene más tropas de lo que yo pensaba. Pero... No creo que sea problema. No. Es que he perdido 400 hombres en esa batalla. Por ejemplo. Pronto tendré Usuli. Bien. Y Sanshin ahora. Si. Están ellos en un momento que puedo machacar sus ejércitos. Muy fácilmente. Interés por... Ah, no. No me interesa eso. No me interesa el interés. Voy a esperar. Voy a invertir en esta tecnología. No. Estoy machacando a sus ejércitos también. Aunque en ningún caso me han superado... El número. Siempre... He tenido la ventaja, pero... Así no he perdido hombres. Esta vez no tenía yo la ventaja. Y es que no tiene moral tampoco. A veces he perdido unos cuantos hombres más. Pero... De todas maneras he sido otra victoria. Los míos... Tengo manpower aquí. A montones, básicamente. Este ejército no tiene ni que estar ahí. Voy a bajarlo de nuevo. Por si acaso hay una guerra. Por estas zonas. Ah, unión personal Irlanda. Anda, si... Norvega hereda Irlanda. Tendrá bastantes colonias. Y se convertirá de pronto en una potencia, creo. Pues eso es mi opinión. A ver... San Shin va a caer pronto. Aquí hemos ganado otra gran batalla. Esta vez con desventaja. Y otra victoria, claro. Seguimos persiguiendo sus ejércitos. Buenas noticias. Sí, aquí... Suministros. Eso está siempre bien. Y ahora esto va a venir hacia el sur. Y vamos a ver... 3, 2, 1... Bien. Vamos a ver... ¿Qué me dan? Si me dan esto y esto. No. Necesito... Ah, porque estoy negociando con Ming. No estoy negociando con Corea. Ah, que no puedo negociar con Corea, aparte. Es otro aspecto. Aquí tengo que machacar otra vez a sus ejércitos. Gracias a tener Bosuli, pues... Me está dando bastante puntuación de guerra. Bien. Otra... Otra batalla. Otra victoria. Ya se vuelve aburrido esta guerra. Vamos a pintarnos un poco más... Más dinero, pero ¿para qué quiero más dinero? Tengo casi 20.000. En ningún caso podría yo perder una guerra, creo, en este punto. Me machacan los ejércitos. Hago otro con los 300.000 de manpower que tengo. Me machacan eso. Pues otra vez. No tendría yo ningún problema, creo. Ellos ya no tienen mucho ejército. Bien. No me darían esto. ¿Por qué? Porque todavía controlan... Beijing. ¿Dónde está Beijing? Aquí. Está un poco lejos. No puedo llegar, además. Inglaterra no tiene... Herdero, ¿eh? No sé, no sé, no es que me interesen mucho estas provincias, pero... No me caen muy bien, vale. Entiendo. O no les caigo yo a ellos, muy bien. Otro ejército al que tengo que machacarlo. Todos los ejércitos van a tener. Vale, ha muerto, ha muerto mi rey de 60 años. Y bueno, vamos a ver si tiene un heredero pronto. ¿Puedo invertir en una nueva idea? No, no me interesa. Quiero tecnología. Gracias. A ver, ¿en qué aspecto tengo que invertir? Anda, aquí ya estoy ganando de puntos bastantes. 21 de marzo, 22. Malita sea. No le he pillado. Ya, digamos, 28%. Anda, voy a ver si mi flota puede ganarle a su flota. Pues no lo sé. No he podido comprobarlo. Esto es... Ah, no, venís aquí. Bien, contra la Horda Irata. Vale, pues es Juskin en guerra. A mí no me preocupa ya una guerra contra estas potencias tan malas. Anda, guerra intersevir y timurios. Eso no va a acabar bien para los timurios. Eso lo aseguro. A estos les van a atacar ahora mismo. Lo tengo claro. Anda. Vale. No tengo flota como para 33. Si tuviese flota de acuerdo con el tamaño de mi nación... Pues sí podría. Pero... Como no he hecho nada de eso... Pues no puedo hacer mucho. No ves ahí. Es que sabía que venía. Incluso pueden ganar. Ah, he ganado. Ja, 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 ja. Bien. Bien, otra victoria. Tengo claim sobre provincia. Pero sí estoy ya conquistando esto. Esto... ¿No lo aceptarían todavía? ¿Qué cabrones? Eso que quiero los dos... Pues voy a tener que tener estos dos conquistados y estar machacando de verdad. 19 de septiembre, 20 de septiembre. Bien, ya tengo heredero y el heredero es bueno. Bien, sí, ese heredero 5-3-2, ¿no? Bastante mejor que lo que tengo yo ahora. Ahora tengo unos que son patéticos. No he perdido batalla. A ver, 4.000 contra 21.000. Ganado. Porque ellos se retiraron al ver que venían mis tropas a por ellos. Monumento prestigioso. Cuando conquisto uno de estos dos, pronto. Eso está claro, muy pronto. Bien, y ahora este también. No estaría bien conquistarlo. Ya mismo. 4, 3, 2, 1. Conquistado. Bien. Ahora se trata de... A ver si han entrado en una alianza. A ver si ya son vasallos. O no son vasallos ya. Anda, no son vasallos ya. Anda. Eso está bien. Ya no son vasallos, ya puedo negociar. Vale, no puedo negociar con ellos por separado. ¿Y por qué? Vale. Con ganar... Con machacar a algún ejército de estos más que envíe. Creo que... Que ganaré. Vamos, tendré los momentos como para ganar. Bien, y ha muerto un general mío. Bien, ahora sí. Perfecto. Perfecto. Primero hacemos los cores. Y justamente tengo puntos para eso. Bien, ellos han dejado la coalición contra mí. Eso es ser buena gente. Ya he perdido la conquista, lo de la conquista, pero ellos están en coalición contra mí. Anda, qué graciosos son. Bueno, pues estoy... Estoy ganando bastante terreno por aquí. A ver, ¿hasta dónde llegó...? Creo que este también lo tenían los rusos en la realidad, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Ah, no, sí. Porque esto era... Manchuria, ¿no? Sí, porque este río me acuerdo yo en el Hearts of Ion. Es muy jodido. Bueno, vamos a dejar ese asunto. Voy a dejar el vídeo aquí. Hemos extendido un poco. Y seguramente dentro de unos cuantos años tengamos cosas muy chulas con el Sacro Imperio. Así que nada, espero veros en el siguiente vídeo. Adiós a todos. No les pega nada. Bien, los italianos que no entran en ninguna guerra desde hace muchísimo tiempo. Y tienen 40.000 hombres. A ver, ¿qué ha pasado? Algo ha pasado. Este ha muerto. Bueno, ese no es que me importe el dinero. Ahora, anda. Rusia, Rusia, ¿por qué ahora ha hecho así? ¿Los cores? Quizás, no sé. ¿Qué antes era así? Bueno, ha cambiado. Las cosas cambian. Con la horda virata, ¿eh? Bueno, es que tengo que hacer todos estos cores primero. Tenga los cores y tenga la religión y tenga todo eso. Mierda, me ha dejado el cabrón. Estoy gastando el dinero tontamente en eso. ¡Ah! Y van a quitar a los rebeldes. ¡No! ¡Bien! Esto es más manpower. Menos de vueltas. Más fuerza de... Esto es bien. Vale, estoy construyendo cosas aquí. Ah, vale. Para hacer una pequeña flota. Es verdad. Cuando acabe, empezaré a hacer mi primera flota. What Wargallion, creo. Creo que van a ser los más adecuados. Esto, ¿por qué? Ah, porque estoy todavía construyendo. Estoy todavía sacando el core. No por otra cosa. En un año tengo mi primer barco. Y puedo empezar a controlar un poco esta zona. Si hago una flota decente aquí, estaría muy bien para controlar esa zona. Porque creo que podría controlarlo fácilmente. Y bueno, España ya está empezando a conquistar Portugal. Pero Portugal tiene todo esto, por ejemplo. Aquí en Italia. Corea. Como no es pezans. Húngaros. Turcos. Espero que Turquía recupere esto. Bueno, los otomanos. Me parece que podría ser muy bueno. Anda, y aquí. Todo esto es protestante. Inreformable. Fue sagro imperio. Dentro de poco va a probar eso. Y luego voy a tener problemas. Y Holanda está siendo ocupada por Francia. Vale, vamos a tener las guerras napoleónicas pronto. Se formará una coalición contra Francia. Estoy seguro. Y tendremos que ganarles. Una coalición contra Escocia. Muy interesante. Moscú todavía... Es que Moscú está en una provincia de la frontera. Y no me gusta eso. Yo simplemente estoy esperando a que se crean estos cores. Vamos a ver cómo va esa autoridad. Menos impuesto. Particulares rusos. No me esperaba yo, rebeldes... ¡Rusos! No. No hay acceso militar a nadie. Como Noel se está... Está ganando la guerra de paliza. Lo está sufriendo de una manera increíble. Bueno, ellos se han cancelado el acceso militar. No me importa. A mí lo que me importa es que por aquí hay japoneses. Y hay... Hay portugueses también. Eso es lo que me preocupa. Aquí esto... Vale. Le queda más de un año para llegar. Ah, bien. Ya están conquistando esto. Ya están empezando a conquistar el terreno. Van a... Esta guerra creo que lo ganan. Aunque con dificultades. Hay bastantes rebeldes. Eso hay que... Hay que decirlo. Y vamos a ver si... Patriotas rusos o nacionalistas de Ucrania, Ucrania... Hola a todos. Estamos con Europa Universalist 4 de nuevo. Y tenemos... Pues nuestro... Nuestro gran imperio ruso. Que se extiende desde aquí. Bueno, hasta el Caspio. Desde el Mar Negro. Hasta el Caspio. Hasta el Báltico. Hasta... Bueno, creo que esto cuenta como Atlántico. Y hasta el Pacífico ya. Así que tenemos... Un... Una gran cantidad de... De... De terreno. Ya bajo nuestro control. Solo nos queda... Pues unas cuantas invasiones a Crimea. Unas cuantas invasiones a Sivir. Timuridos. Extendernos por aquí hacia abajo. Commonwealth. Tampoco estaría mal conquistarlo. Y vamos a ver... Dios. Cuanto... Dios. No, 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 no. Ningún... Nada de acceso. A nadie. Uf, cuantos me han salido a la vez, eh. Eso ya es demasiado. Tengo... Sobre extensión. ¿Por qué? Porque tengo... Tengo... ¿La gente? Tipo tres.